¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que viva diciembre! ¡Oh, luna que brilla en diciembre! Se oye el rumor de un cañonazo Esta barranda querida viene a darte un feliz año Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' ella Un feliz año pa' todos Un feliz año, un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ella, un feliz año pa' todos